El oriente lejano se inauguró una nueva ruta caminera, un recorrido por el páramo de Sonzón para conocer la rica biodiversidad de la región y encontrarse plenamente con la naturaleza. Al final del recorrido, el casco urbano de Sonzón ofrece sus museos, un atractivo más para el turismo hacia el oriente del departamento. Fernando Cifuentes, ¿qué se pudo encontrar en este recorrido por Sonzón? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sonzón está recuperando sus caminos y lo está haciendo con dos grandes riquezas. La evidente riqueza natural que ustedes ven al fondo y además la riqueza cultural. Acompañamos a los caminantes por una inimaginable ruta caminera hace muy poco tiempo, una ruta por el páramo de Sonzón. Este recorrido impensado hace años por los problemas de seguridad, hoy es un verdadero atractivo. El camino asciende desde la vereda Norí hasta el Cerro de las Papas, uno de los más altos del páramo de Sonzón. Estamos pasando en este momento por un bosque de niebla en regeneración, tiene una regeneración aproximada de 40 años. Las características que tiene el recorrido son netamente de biodiversidad del páramo de Sonzón, estamos a una altura aproximada de 2.700 metros sobre el nivel del mar, donde ya empezamos a ver especies endémicas y propias de páramo y de subpáramo. El camino llega hasta la raíz de la flora local y a la cuna del agua del oriente antioqueño. Yo tuve el privilegio de nacer en estas tierras, de crecer aquí, y le doy un valor muy grande, porque es cuando uno aprende a que de aquí es donde sale la vida, sin agua no tenemos vida, sin tierra no tenemos vida. Para los caminantes, este es un sendero para hacer una recarga. Es un lugar muy, muy, muy llamativo y tiene mucha energía para nosotros los caminantes. Aquí se llena uno de energía. Una senda que invita a extraños y a propios. Lastimosamente, a pesar de ser, pues, unzoneña, no había llegado a venir a estos lugares. Es un ecosistema, pues, natural muy importante para esta área de páramo. Y que estas caminatas son como un sentido conservacionista, que no nos quede, pues, como, ah, el turista fue daño o no. Es para conocer y para conservar. La ruta caminera de Norí es de unas cinco horas, con un nivel de exigencia medio. Este es el Cerro de las Papas, un bosque de niebla. Ya ustedes ven por qué se llama así. A 3.100 metros en el páramo de Sonzón. Aquí lo único que se permite es una fábrica de agua, que además nutre a buena parte de los acueductos del oriente antioqueño. El nuevo paisaje de paz de Sonzón permitió que jóvenes como Steven pudieran generar empresa a través del turismo. Son Travel es una operadora turística enfocada a Sonzón. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, una operadora en Sonzón, pero para Sonzón. ¿Para qué? Para recalcar todo este potencial que, como hoy pudimos evidenciar, natural, cultural, patrimonial y tradicional. A través del turismo se generan posibilidades de desarrollo sostenible. Es decir, en lo económico hay posibilidades de generar ingresos. En lo social, muchos pequeños, digamos, empresarios pueden involucrarse a la cadena de valor del turismo. Hoy la riqueza de Sonzón está en manos de sus verdaderos dueños. Sonzón ha crecido y ha superado, digamos, todo ese estigma que se vivió en la época, que fue muy fuerte. Porque el solo hecho en aquella época de venir aquí era para alguien, pues, algo imposible. Prácticamente, porque si tú no eras residente de la zona, pues no vienes aquí o a qué vienes y por qué. Ahora, sonzoneños y visitantes también pueden correr libres por los montes que antes estuvieron en poder de las FARC. Después de cinco horas de caminar por el páramo, uno está reconciliado con el territorio consigo mismo, aunque el cuerpo le haga algunos reclamos. Pero todavía falta, porque Sonzón, a pesar de su tamaño, tiene por lo menos seis museos, donde muy orgullosamente ellos aseguran están conservando el genoma de la colonización antioqueña. Sonzón podría ser el casco urbano con mayor número de museos por metro cuadrado. En apenas 20 calles hay seis centros culturales convertidos en laboratorio genético. Esta región sur de Antioquia es el banco genético de la colonización antioqueña. El recorrido comienza por la Casa de los Abuelos, donde ese genoma antioqueño está regado por todas las habitaciones. Allí se puede contemplar el orgullo de una tierra que llegó a tener su propio banco y sus propios billetes. A escasas cuatro calles, el encuentro es con gigantes de madera, el legado de la familia Carvajal y de Rómulo Carvajal, quien convirtió la imaginería y la madera en un arte sublime. De la mirada a este artista patrimonial se pasa al museo de otro hijo de Sonzón, Pablo Jaramillo, quien en vida ya dejó una huella imborrable. Hacer murales que sean entes públicos que hablen de mí cuando yo ya no esté vivo. Entonces Pablo toca las puertas de la Osería Colombiana del Grupo Corona y así entre la alianza, entre la empresa y Pablo, generan alrededor de 35 murales que están distribuidos por todo el país. La vista también podría descansar en el Museo Arqueológico o en hoteles que además son galería. Cuando hablamos de banco genético estamos pensando que si Sonzón logra una declaratoria como centro patrimonial de interés, bien sea municipal, que ya tiene una declaratoria inicial en el 82, puede aspirar entonces a una declaratoria departamental y de esa manera ingresar a la red de pueblos patrimonio. Patrimonio y territorio de un pueblo que se dedicó a conservar el genoma antioqueño y parece tener garantizada su herencia. Esta tierra lo espera. Contacte al operador turístico, puede ser de la Gobernación de Antioquia o de aquí mismo de Sonzón, para que venga y recorra estos caminos. Con la cámara de Felipe Martínez, desde el Páramo de Sonzón, Fernando Cifuentes, en la hora 13. Sí.